Inecuaciones de segundo grado. Me voy a inventar una que esté bonita. Por ejemplo esta. x cuadrado más 2x menos 3 mayor o igual que 0. ¿Qué hago con eso? Me lo como con papas. Si este es segundo grado hay que hacer esto. Primero lo igualo a 0. Lo hago como si fuera una ecuación normal. 1 y menos 3. Eso quiere decir que esto vale 0 cuando x vale 1 y menos 3. Pero yo lo que quiero saber es cuándo es mayor que 0. Para saber cuándo es mayor que 0 o menor que 0 me hago una rayita. Digo a ver, cuando vale menos 3 es 0. Y cuando vale 1 es 0. Bueno, si lo quisiera dibujar como una función significa que es una función que por aquí es positiva, por aquí es negativa, por aquí es positiva o al revés. Por aquí es negativa, por aquí es positiva y por aquí es negativa. Una parábola. ¿Cuál de los dos casos es? Pues para saberlo me cojo un número entre menos 3 y 1. Por ejemplo el 0. Un número mayor que 1. Por ejemplo el 2. Y un número menor que menos 3. Por ejemplo el menos 4. Y sustituyo ese número aquí. 0 al cuadrado más 2 por 0 menos 3 es menos 3. Como menos 3 es menor que 0. Esta parte no me vale. No me vale. Porque me dice que tiene que ser mayor o igual que 0. Si cojo el 2 me queda 2 al cuadrado más 2 por 2 menos 3. Queda 4 más 4 es 8 menos 3. 5 como 5 es mayor o igual que 0. Esta parte sí me vale. Y si cojo menos 4. Menos 4 al cuadrado más 2 por menos 4 menos 3. Me queda 16 menos 11. 5 que si es mayor o igual que 0. Entonces esta parte sí me vale. Por tanto el intervalo en el que se cumple esta ecuación es desde menos infinito hasta menos 3. Unión. 1 más infinito. Cerrado. ¿Vale? ¿O no vale? Pues ya no voy a hacer más. Me queda una cosa nada más. ¿No?